La persistencia de bajas temperaturas hasta la fecha están provocando de forma atípica que el volteo térmico en Azososca continúe manifestándose, explicó Julio Santos del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas. Se produce cuando las aguas superficiales de la laguna Azososca, en este caso, se vuelven más frías por la temperatura ambiente y por gravedad lo que hace es que la temperatura, como el agua superficial está más fría de lo normal, entonces desciende y la agua que está en la parte más baja, que está en una temperatura un poco más cálida, sucede que tienden a subir y entonces es ahí donde se da ese proceso, ese intercambio de aguas más frías contra aguas más tibias y provoca lo que comúnmente estamos conociendo nosotros como lo que es el volteo térmico. Según el ambientalista, el volteo térmico afecta cada año la laguna. Dicho fenómeno se viene reportando desde hace 10 años. En el país, Santos refiere que el agua se pone de color verde e incrementa el olor a azufre. Y eso es lo que provoca una coloración un poco distinta del agua, provoca algunos olores desagradables y por ende las autoridades o la empresa que regula este recurso, pues tiende a cortar el suministro en los barrios que se abastecen. Realmente la afección per se a la salud podría ser mínima, pero sí de consideración en el sentido de que cuando vos ingerís un agua que está con una carga bacteriana mayor o tiene un pH mayor a lo que normalmente nosotros consumimos, puede afectarte con problemas estomacales, de pronto una sensación como de vómito y tal, pero no algo grave. Pero por ende, lo que hace ENACAL en estos casos es cortar el suministro a los barrios que son proveídos a través de esta fuente de agua. Y en algunos casos lo que hace es que se corta o se desvía el agua de otras fuentes para abastecer. Es por eso que es importante llamarle la atención a la población, de que estén atentos, de que en este periodo, y es algo muy recurrente, lo hemos visto ya prácticamente en los últimos 10 años que es un fenómeno que está ocurriendo con más frecuencia. A causa del volteo térmico se ha suspendido el servicio de agua potable en al menos 25 barrios del distrito 2 y 3 de Managua. Esto es un informe de actualidad con Dino Andino.